Y descubrió dos imágenes de personas en los ojos Te vas a encontrar con el manto o el ayate que traía puesto Juan Diego Con la imagen de Guadalupe ¡Hola amoritas! El día de hoy conoceremos uno de los lugares religiosos más visitados del mundo La Basílica de Guadalupe Y nos cuestionaremos por qué este lugar es tan famoso y visitado Y si realmente la imagen de Guadalupe está plasmada por manos humanas o es divina ¡Prepárate y ponte cómodo para pasar un buen rato! ¡Y comenzamos! La Basílica de Guadalupe es uno de los lugares religiosos más visitados de todo el mundo Se calcula que entre 17 y 20 millones de personas vienen a visitar la Basílica cada año Y vienen desde mexicanos hasta personas de todo el mundo Para darnos una idea de la cantidad de personas que vienen a visitar a la Virgen de Guadalupe Vamos a compararlo con otros lugares Por ejemplo, la Meca de Arabia Saudita Entran entre 13 y 17 millones de personas cada año La Basílica de San Pedro en Roma llegan aproximadamente entre 6 millones El Santuario de la Virgen de Fátima en Portugal recibe un poco más de 7 millones de turistas Para entender un poco la dimensión de las personas que llegan a visitar a la Virgen de Guadalupe Vamos a compararlo con otros países como Chile, Holanda o Australia El doble de Portugal, esa es la cantidad de personas que vienen a visitar este recinto ¿Pero por qué la Virgen de Guadalupe es tan famosa? Bueno, pues en este cerro hizo una aparición la Virgen de Guadalupe Y yo te quiero contar su historia El documento que relata con más detalle las apariciones de la Virgen de Guadalupe Es el Nican Mopogua Este documento nos cuenta que en diciembre de 1531 Juan Diego, que era un indígena, estaba caminando por el cerro Cuando escuchó una hermosa voz en lo alto Este hombre sin dudarlo se dirigió arriba del cerro Y se encontró una mujer con un vestido que brillaba como el sol Ella habló con Juan Diego, le dijo que era la madre de Dios Y que fuera a hablar con el obispo para que le construyera un templo Juan Diego fue a contarle lo ocurrido al obispo de México Fray Juan de Sumarra, pero él no le creyó y le exigió pruebas Él se dirigió nuevamente al cerro para hablar con la Virgen Y ella se le volvió a aparecer, le pidió que recogiera unas flores que estaban en el cerro Que eran milagrosas porque en esa época era muy difícil que una planta se diera Y pidió que se las mandara a Sumarraga Juan Diego regresó con el obispo y le contó el mensaje que le había dado la Virgen de Guadalupe Y cuando extendió su hallate y dejó caer las flores al piso Se fue plasmando la imagen de la Virgen de Guadalupe Y el obispo y las personas que estaban allí no podían creer lo que habían visto sus ojos Así que decidieron hacer caso a este mensaje y construyeron el primer templo Bueno, acá en la Basílica te vas a encontrar la Basílica Nueva y la Basílica Antigua La Basílica Antigua es esa que se encuentra ya que vemos que es un poquito más vieja Y esa se creó en el año de 1709 Y está la nueva que se hizo en el año de 1976 Bueno, como ya sabemos muchísimas personas, millones de personas vienen a visitar la Basílica Y bueno, no solamente son los mexicanos que vienen acá También vienen personas del extranjero y de otros países a visitar a la Guadalupana Y saber un poco acerca de la religión Acá arriba del Cerro de Tepeyac te vas a encontrar con el cementerio más antiguo de México Que fue hecho en el siglo XVII Y aquí están enterrados varios presidentes mexicanos Como Antonio López de Santa Ana y Félix María Zuluaga En este cementerio también se encuentran diferentes personajes históricos y militares Así como el excandidato presidencial Juan Andrew Almazán Ángel de Iturbide, hijo de Agustín de Iturbide, emperador de México La primera esposa del presidente Díaz Ordaz Dolores Arriaga de Prisa Arriba del Cerro también te vas a encontrar con varios locales Donde puedes comprar ese recuerdito de la Virgen de Guadalupe O si tienes hambre, si tienes sed, ya sabes que eso sucede Pues no te preocupes porque aquí arriba puedes encontrar también un poco de comida y agua fresca ¡Wow! Desde aquí puedo ver la Ciudad de México De verdad está genial Y también está muy padre venir a esta parte de acá Porque hay bastantes miradores Y estos tienen un costo, le tienes que meter una moneda de 10 pesos Para que esta funcione Ahorita me encuentro arriba del Cerro de Tepeyac La verdad está muy bonito Este es el primer templo que se construyó Dice dos años En 1531 que fue la aparición de la Virgen de Guadalupe Y en 1950 Yo me imagino que se fue construyendo durante esas épocas Pero no sé Moritas, explícame tú si te sabes la historia de la construcción de este templo Me gustaría que me escribieras en la caja de comentarios La verdad está muy padre la construcción del templo Tiene muchísimos detalles Y hay algo bien curioso que veo Que en cada esquina de los miradores Hay unos ángeles muy grandes y bien bonitos La verdad es un lugar que yo te recomiendo que vengas a visitar Si vienes a la Ciudad de México Para ser más exactos con las apariciones de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego Fueron tres La primera fue el 9 de diciembre de 1531 Después se le volvió a aparecer por la tarde la Virgen de Guadalupe a Juan Diego El 10 de diciembre Y por última ocasión fue el 12 de diciembre Cuando envió las rosas Juan Diego a Sumárraga Bueno pues ahorita me encuentro con mi primo Ricky Que él vive en la Ciudad de México Pues nos vino a acompañar Y el monumento que se encuentra aquí atrás de nosotros Es el Sagrado Corazón de Cristo Rey Y la verdad está muy muy bonita esta parte de acá Te vas a encontrar con pasto, con colores muy agradables Seas católico, religioso o no Te recomiendo que vengas a la Basílica a visitarla Pero mi primo me estaba contando unas notas súper curiosas de este recinto Bueno antes que nada, hola moritas, ¿cómo están? Para dimensionar la devoción del mexicano hacia la Virgen de Guadalupe Cabe recordar que nuestro primer presidente El señor José Miguel Ramón Adauto Fernández Félix Se cambia el nombre para honrar la victoria de los insurgentes Y a la Virgen de Guadalupe Guadalupe victoria La verdad es un dato muy interesante que yo no me sabía Y que tal vez algunos de ustedes no moritas Cuéntame en la caja de comentarios si tú te sabías este dato Curioso, ¿no? Bueno, este es el campanario Se encuentra justo en el atrio de la Basílica Y esta parte está muy interesante Porque contiene 48 campanas Que toca un centenar de melodías Así como canciones religiosas El himno de la Guadalupana Hasta canciones de Cricri Otro dato muy curioso Es que tiene cuatro relojes diferentes Que es el reloj del sol El astronómico El calendario maya Y pues el reloj actual Podemos escuchar las melodías Tanto el campanario como la Basílica Nueva Fue hecha por el mismo arquitecto Que fue Pedro Ramírez Vázquez Y si podemos ver en la parte de arriba De la nueva Basílica El techo que es como color turquesa Bueno, esta representa el manto de la Virgen de Guadalupe Algo muy interesante de la Basílica de Guadalupe Es que el Papa Juan Pablo II Ofició misa en este lugar Y todo lo que fue el atro estaba lleno de personas Fue un momento inolvidable para todos los mexicanos Y si podemos ver, atrás de nosotros Hay una estatua de él Cuéntanos un poquito, Ricky ¿Y cómo fue que se realizó esta escultura? Pues en la última visita de Juan Pablo II Se invitó a la sociedad mexicana A que donaran llaves Que no usaran, que ya no funcionaran La finalidad, fundirlas Para poder crear esta estatua con todo ese metal Haciendo partícipe a la población en la fe Haciendo alusión a la frase del mismo Juan Pablo II México siempre fiel La verdad son notas súper, súper curiosas Cuéntame en la caja de comentarios ¿Qué otra nota curiosa te sabes de la Basílica? ¿O de la Virgen de Guadalupe? Justo en la mañana estábamos filmando esta parte Y solo había unas cuantas veladoras Y ahorita nos podemos dar cuenta Que en unas cuantas horas ¿Cómo se han llenado las veladoras Para peticiones a la Virgen? De verdad, es impresionante De hecho, aquí en la Basílica Se ofician acerca de 30 misas diarias En diferentes partes Son muchísimas las misas que se están oficiando Van desde las 6 de la mañana Hasta las 8 de la noche Y también hay personas que se casan acá Que se bautizan Y también hacen primera comunión Dentro de la Basílica Nueva Te vas a encontrar con el manto O el ayate que traía puesto Juan Diego Con la imagen de Guadalupe Está colgado justo en medio de la Basílica Y la Basílica fue creada de manera semicircular Para que en todos los puntos que te encuentres de la Basílica Puedas observar a la Virgen Hay un pequeño subterráneo Donde puedes mirar más de cerca a la Virgen de Guadalupe Podemos observar aquí unas bandas eléctricas Donde la gente va pasando Para poder ver a la Virgen de Guadalupe Si volteamos un poquito hacia arriba Te vas a encontrar con la imagen verdadera de la Virgen de Guadalupe Ese es el ayate que traía puesto Juan Diego En donde fue plasmada la Virgen de Guadalupe Fue en un ayate Y esta está hecha de mague Que es una fibra del agave Y que según los científicos dura aproximadamente 20 años Pero esta ha durado 500 años Así que esto es impresionante Investigadores han analizado el manto Con rayos inflarrojos no han detectado pinceladas O que la pintura tenga algún elemento natural o mineral Así que la pintura y sus pigmentos son desconocidos Uno de los enigmas más interesantes y descubiertos de la Virgen María Fue una que hizo el doctor Azte Tosma Y descubrió que en la mirada de la Virgen se descubre un mensaje Él se puso a estudiar los ojos de la Virgen Y le hizo una ampliación con alta tecnología Y descubrió dos imágenes de personas en los ojos Y parece como si hubiera sido una fotografía Ya que las personas que están reflejadas en los ojos de la Virgen Estaban presentes ese día Como ya sabemos que millones de personas Vienen a visitar cada año la Basílica de Guadalupe Muchos dejan una limosna Pero ¿Cómo es que recolectan tantas monedas? Las alcancías de la limosna Están colocadas en diferentes puntos de la Basílica Estas están conectadas por una red de tuberías subterráneas Que succionan las monedas Y se dirigen a una alcancía mucho más grande Que se encuentra debajo de la tierra La Basílica de Guadalupe es un lugar de verdad grandísimo Yo te recomiendo que visites cada rincón de ella Y que la mires a detalle Porque tiene lugares de verdad muy hermosos y artísticos Justo atrás de mí se encuentra el templo de Posito Y este la construyó Francisco Gutiérrez y López De 1777 a 1791 Si quieres llevarte un recuerdito de la Virgen de Guadalupe Puedes tomarte fotografías en lugares como este Y también venden moneditas con la figura de la Virgen de Guadalupe En la Basílica de Guadalupe te vas a encontrar Varias capillas y también parroquias Esta es la parroquia de indios Vamos a conocerla Este templo es muy importante Ya que dentro de él te vas a encontrar un pequeño lugar Donde cuenta la tradición que en este sitio Sumárraga colocó la imagen de la Guadalupana Pocos días después de la aparición Bueno pues ahorita nos encontramos en la antigua parroquia de indios Está muy interesante Justo al lado de esta parroquia nos vamos a encontrar Una cruz donde dicen que ahí vivió Juan Diego hasta su muerte Que fue en 1548 Cuéntanos un poquito acerca de esta parroquia Ah bueno pues un dato muy interesante Queridos moritas Es que en esta parroquia De 1853 a 1896 Estuvo exhibido el estandarte De la Virgen de Guadalupe Que utilizó Miguel Hidalgo y Costilla Durante la independencia el 16 de septiembre de 1810 Te quiero contar acerca del atentado que tuvo la imagen de la Virgen de Guadalupe Esto sucedió el 18 de noviembre de 1921 Alguien colocó una bomba dentro de un arreglo de flores y la puso en el altar Y en ese entonces la Virgen estaba colocada dentro de la basílica antigua Y estaba a pocos metros del suelo La bomba hizo explosión pero la Virgen quedó intacta Lo que sí quedó afectado fue un crucifijo que estaba cerca y quedó doblado Por esta razón la Virgen de Guadalupe es tan adorada, amada y vista como una madre Las personas le festejan su día el 12 de diciembre Ya que fue el último día de la aparición a Juan Diego Es festejada ella siempre a lo grande Ya sea un pueblo chiquito, una ciudad grande A donde quiera que vaya Ella es festejada Y aquí dentro de la basílica Vienen millones de personas a verla y a adorarla Si quieres saber más información sobre lugares o datos curiosos Suscríbete a mi canal No olvides seguirme en mis redes sociales Con esto me despido, te mando un fuerte abrazo Un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video Adiós Adiós